Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros mi última rumba que se llama Genio y está dedicada a Paco de Lucía. Ya había compuesto dos rumbas tituladas Pasatiempo y Paseo del Genil que podéis ver en YouTube. Como sabéis, la rumba suele tener una estructura de varios acordes, así, por ejemplo, entre dos aguas, en su primera parte son cuatro acordes, en su segunda parte otros cuatro distintos y en la tercera parte dos acordes nada más, se queda con mi menor y rey. Caballo Negro de Manolo Sanlúcar también está basada en dos acordes, sol y la mayor. Río Ancho de Paco de Lucía tiene seis acordes en su parte principal, ya sabéis, mi menor, la, re, séptima, sol, do, sí, séptima. En esta última rumba yo he buscado una base de ocho acordes, algo un poco usual. Estos acordes son re menor, do, si bemol, la menor, sol, séptima, do mayor, fa y mi. También en este tema escucharéis algunas escalas de blues, integradas en el contexto de la música. Seguro que las apreciáis. Espero que os guste y os sirva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.